Yo creo que ahora el tiempo partamos. Sí, te escucho, Antonio. No existe ni una posibilidad de correr ese control, el de la próxima semana. ¿Cuál de la próxima semana? O sea, perdón, el de esta semana. Es que no, porque hay gente de ambas secciones que ya tiene todo leído. O sea, los controles prefiero mantenerlo inalterado. Lo que pasa es que nosotros vamos a ir lentamente anticipados. Pero si no leemos ahora, después tendríamos que correr todo el resto de los controles. Entonces, está difícil. Pero igual, acuérdense que los controles solamente son de punto. Entonces, por ejemplo, yo sé que hay gente que tiene arte de evaluación esta semana. Si quiere, lo deja caer. Quizás solo lee la mitad. No sé, pues si en el peor de los casos, saca cero punto. No es algo terrible y se concentra después para el control de ejercicio. Ya. Entonces, como que ahí está como lo que tradicionalmente yo hacía que era borrar una de cada cuatro notas. Bueno, ahí como que uno tiene la opción de organizar sus propios tiempos de acuerdo a cómo sea. Sí, ya. Entonces, ¿la prueba es netamente alternativa o...? Yo creo que sí. Eso es lo que conversábamos con el resto de los profesores en la mañana. No debería cambiar porque sea en digital. Sí, quizá. Vamos a enviarle un post mucho más reducido para que ustedes estén súper tranquilos. Pero lo que hacemos siempre es decirle, mira, tantas preguntas son cualitativas, tantas preguntas son cuantitativas, tantas fáciles, tantas intermedias, complejas. Y la definición de eso está en el instructivo de aprender a aprender, que yo les leía el primer día. O les decía que estaba en webcursos también. Está en la instrucción del material de estudio, como en la mezcla de la evaluación. El material de estudio debiera ser un buen referente. La tarea debería ser un buen referente. Eso es como los que hayan hecho toda conciencia no debería irles mal. Y sí, lo que contemplamos es que, bueno, físicamente igual sí va a reducir el timing de las pruebas para no llegar cerca de las tres horas, sino que estar más cerca de las dos horas. Entonces quizá en ese sentido, dado que podría ser en digital y tienen que hacer respuesta en Excel, en Word, en lo que más le acomode, pero no fotos, quizá va a haber un componente más alto de preguntas cualitativas que lo normal. Entonces, como que no tengan que hacer tantos cálculos, sino que tengan que demostrar conocimiento para reducir la extensión de la prueba. No la complejidad, nada. El resto, hemos avanzado un poco más lento, pero me parece que entre la actividad y las tareas, etc., hemos cumplido al menos, para la mayor parte, los que han pedido horario de consulta, los que han enviado correos, hemos cumplido bien los objetivos de aprendizaje. Igual la prueba de fuego es la prueba, pero me parece que quitando ABC, queda razonablemente harto tiempo para tener un buen desempeño en la prueba 1. Ya, comencemos entonces. Buenas tardes a todos, por si acaso creo que no lo había saludado al principio. ¿Alguien que tenga consultas de contenidos anteriores a, digamos, conceptos básicos, costeos de inventario, la duda de algún TEC o del último TEC que todavía pueden entregar hasta las 9? ¿No? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Entonces, ¿hacia dónde vamos a ir hoy día? No, profe, no. Perdón, es que no voy a adquirir el micrófono. Yo tengo una duda. Escúchame. Tiene que ver la fórmula de los costos fijos totales. ¿Ya? Que según lo que yo, como que viene el power, tiene que ver como con los gastos fijos y sumado a los CIF, eso por la cantidad de vendidas. Ajá. No es, wait, no, o sea, mira, déjame rayarlo. Los costos fijos totales, si quieren le pueden llamar recursos fijos. De hecho, me parece una buena idea, lo conversamos ayer con el profe Nasser y quizá es más claro. Son los CIF fijos totales, más los gastos de administración y ventas fijos totales. Entonces, si yo tengo algo unitario, sería el unitario por la cantidad producida, porque la cantidad producida siempre tiene que ver con los costos. Y acá sería el gasto de administración y ventas fijos unitarios, pero con la cantidad vendida, porque la cantidad vendida tiene que ver con los gastos. Ya, es que estoy buscando la fórmula, que no la encuentro, que sale en el PPT, la de los recursos totales. Ajá, la escriba de nuevo acá, si no hay problema, para que la descanse. Profe, ¿le puedo preguntar una duda? Sí, obvio. ¿Los costos inventariales es lo mismo que los costos de producción? Si es costeo por absorción, sí. ¿Y por variables? No, porque los CIF fijos son costos del periodo, en cambio los costos variables de producción van al inventario. Gracias, profe. Profe, ¿los ayudantes siguen haciendo como es ahora en vivo para hacerle preguntas? Es que no he encontrado el link, ¿dónde está? Yo creo que lo postearon en alguno, pero si no escribanle a los ayudantes, o sea, no piensen que el horario de ayudantía es perdido, es que los tienen que forzar a, si ustedes quieren que le hagan toda la ayudantía, y porque son menos además, yo creo que han ido 15, 20, entonces tienen a los ayudantes la disposición, la hora completa. Yo creo que lo postearon en alguno, si no, escríbenle directamente un correo a los ayudantes, porque yo no lo tengo a mano, pero ese horario sigue existiendo, obvio, para eso está, saquenle todo el jugo posible. Profe, yo tengo una duda, también del TEC, del TRE, es que, no sé, lo hicimos completo el ejercicio 2, pero no sabemos de dónde podemos sacar la cantidad producida, porque, ¿cómo? Tienen el costo, o pueden sacar el costo unitario, porque lo voy a hacer al revés. Pero, perdón, wait, te contesto al tiro, antes alguien me había dicho la fórmula de los recursos totales, y ahí la anoté de nudo. ¿Cuál era la duda acá? No sé. Yo, pero con lo que acaban de preguntar, también con lo de la cantidad producida, quiero confirmar la fórmula que usted. Ah, ya. Bueno, entonces, por eso. Porque nos daban, o sea, a ver, los costos totales de producción, y si lo divido por el costo unitario, ¿me daría la cantidad producida? Sí, tal cual. Ya, perfecto. Y creo que era algo así como que este era 2.900. Este de acá era 1.200. Y entonces podría tener el costo unitario. Y como tenía el costo total, y eso es igual al costo unitario por la cantidad producida, al pasar viviendo tengo la cantidad producida. De hecho, yo creo que eso es lo fundamental para hacer la letra A. Profe, y otra pregunta. Cuando hablan de los recursos totales del periodo, ¿se considera solamente los gastos? O también, o da lo mismo que diga que es del periodo? No, pues que es del periodo no, porque ese es otro enfoque. Fíjate que este enfoque a costos y gastos. El otro enfoque podría ser a inventariables. O sea, van al producto y del periodo. Que en el fondo va a decir, ah, ya, pero es lo mismo. Bueno, sí es lo mismo bajo costeo por absorción, pero no es lo mismo bajo costeo variable. Entonces, si ocupa un costeo por absorción, sí sería exactamente lo mismo. Si ocupa un costeo variable, sería incluyendo estos de acá. Ya, muchas gracias. Profe, una pregunta. Sofía, te escucho. Cuando me dicen los costos variables totales, tengo que sumar el CIF variable, el gasto de administración variable, y aparte el MOD más el MD. D, sí, tal cual. Ah, ya. Que eso tú lo tenías. Gracias. Antonia, tú me ibas a preguntar algo. Sí, es que se me cayó justo cuando me estaba explicando y no alcancé a cachar. Pero tú me habías preguntado por esta fórmula de acá abajo, ¿no? Sí, sí, es que justo se me cayó el internet y a ver si me voy a explicar de nuevo, pero... Ya, que tú tienes todos los costos de producción, MD, MOD, CIF variable y CIF fijo. Más los gastos de administración y venta, tanto variables como fijos. Los gastos tienen que ver con la cantidad vendida. Entonces, si tú lo desagregas en el unitario, lo multiplicas estos por la cantidad vendida, y los costos tienen que ver con la cantidad producida. Entonces, lo multiplicas por esa cantidad si vas al unitario. Y de ahí voy a hacer la asociación que quieras. Pues, costo y gasto, variable y fijo, directo e indirecto, inventariable o del periodo. Como que se puede reordenar la ecuación de acuerdo a la información que tenga la empresa. En este caso, los datos que te dé el ejercicio. Ya, perfecto, gracias. Y como estamos en absorbente, los inventariables son iguales a los costos... O sea, los costos inventariables unitarios son iguales al costo unitario. O sea, sí. ¿O no? Los inventariables... A ver, espera, lo voy a escribir por mayor claridad. Tú podrías, digamos que los recursos totales... Podrían ser inventariables... Y del periodo. Y ahí entonces... Uno diría... Podríamos decir, si esto es absorción... Y si esto es variable. Ya, si es absorción, entonces los inventariables van a ser... Material directo, mano de obra directa, SIF variables y SIF fijo. Si es costeo variable, son solamente material directo, mano de obra directa y SIF variable. Entonces, acá son gastos de administración y ventas variables y gastos de administración y ventas fijos. Y acá son... Voy a ponerlo con rojo para que se note que aquí está la diferencia. SIF fijos más gastos de administración y ventas variables más gastos de administración y ventas fijos. Y ahí la diferencia. No sé si eso era lo que tú decías, Antonio. Sí, gracias. Entonces, vuelvo a la presentación. Listo. Entonces, ¿qué hemos dicho en el curso? Dijimos, mira, vamos a tratar de simplificarnos la vida y asociar los costos de cierta forma. En costo y gasto, en directo e indirecto, en variable y en fijo. Y después pasamos a una segunda fase en la que dijimos la semana pasada. Mira, el producto podría absorber todos los costos, costeo por absorción. O tú podrías separarlo en variable y fijo y que solo absorba los costos variables dentro del valor del inventario. Y los costos fijos, como no te ayudan a generar beneficio económico, traspasarlo a los costos del periodo o directamente al estado resultado. ¿Con quién ha sido nuestro problema? Con los CIF. Y ahora vamos a una segunda parte de la batalla con los CIF. Nuestro enemigo común en esta parte es los CIF. Los que ya empezaron a leer el capítulo de costeo basado en actividad, dice esencialmente que, mira, tu problema es que tú podrías rastrearlo con una base, con varias bases, por actividades, etc. Entonces, una parte significativa de la clase de hoy es que vamos a decir, bueno, ¿en qué o de qué forma yo rastreo los costos? Mira, podrías ratificarlo en otras tantas categorías porque hay muchas más dudas que certezas respecto a los costos fijos. Entonces, queremos entender, hacia el final de la siguiente clase, qué genera o qué causa o qué el costo indirecto de fabricación, qué lo conduce. En el fondo, en inglés se ocupa el concepto de cost driver. ¿Qué es lo que hace que aumenta o que disminuye ese costo indirecto de fabricación? Queremos entender si la causalidad o la generación del costo tiene algo que ver con la asignación de los costos, que quizás no es algo tan obvio. ¿Cuál debería ser esa base de asignación correcta de un CIF? Y vamos a ver ciertas características o cualidades que deben tener. Apreciar en qué momento debiera reconocerse los CIF. Entonces, uno quizás en principio puede decir, no, lo más rápido posible. Pero quizás a alguna empresa no le es tan relevante eso y vamos a discutir. ¿Sí? Y entender los sistemas de costeo real y el costeo normal para hacer las correcciones necesarias en una cuenta de control, que vamos a llamar la cuenta Control C. ¿Sí? Entonces, imagínense que una empresa, por ejemplo, una empresa de energética, de electricidad, nuclear, o hidroeléctrica, o nuclear, o lo que se le ocurra, tiene ciertos costos. Y la empresa en general, la industria pesada, tiene muchos costos ambientales. Entonces, tengo que, por ejemplo, compensar a las comunidades, deshacerme de desperdicios, desmantelar ciertos activos, etc. Y esos costos parecen ser necesarios para producir. Y cada vez más crecen los costos ambientales, en el sentido de que la empresa tiene que ser cada vez más responsable para ser sustentable. Entonces, esos costos quizás no tienen nada que ver con la producción, porque limpiar o no limpiar, o compensar o no compensar a las comunidades que tienen impacto en negocios tipo Freirina con AgroSuper, o tipo Endesa con la planta de producción en el sur, etc., que las comunidades no quieren que esté ahí, generan mayores costos. ¿Qué hago con esos costos? Bueno, ese es tu problema. ¿Cuándo lo reconozco? Porque uno dice, bueno, pero este, cuando me deshaga de esa máquina, la voy a tener que desmantelar en el futuro, un costo futuro. Bueno, quizás ese costo futuro pueda ser una estimación ahora, o puedo esperar hasta el final del periodo. ¿Se entiende? Entonces, la asignación de esos costos indirectos te genera problemas. En especial, cuando esos costos que hay que distribuir provienen de varios productos. Hasta el momento hemos dicho, la empresa solo se dedica a eso. Está bien, pero la empresa en realidad no se dedica a un solo producto y podría ser que inevitablemente obtengan varios productos. Por ejemplo, la industria del petróleo. Tú podrías dedicarte al petróleo y obtener gas, obtener aceites, obtener gasolina, podría tener querosene, que es un petróleo más en bruto en el fondo, o menos refinado que la gasolina. Podría ocupar el alquitrán para pavimentar las calles. Entonces, tú dices, mira, lo mismo que hacíamos en el ejercicio la semana pasada. Tú tienes ciertos productos que inevitablemente salen. Nosotros optamos por el camino quizá más simple. Nosotros decíamos, mira, esta empresa se dedica al cobre, pero obtiene inevitablemente ciertos productos adicionales. Zinc, o tal vez obtiene oro, molibdeno, plata, que es lo más normal en la minería. Bueno, todos los otros subproductos reducen el costo de obtener el cobre, ¿sí? Que es algo que llamamos costo caja y algo que en general se utiliza en la minería. Pero podría ser que tú digas al revés, no, mira, yo no me dedico solo al petróleo, me dedico al petróleo y al gas y a los lubricantes. Ah, chuda, entonces, ¿cómo asigno esto cuando hay un proceso conjunto donde inevitablemente debo obtener ciertas cosas? Entonces, es más complejo. O tú podrías ser una empresa que quiere repartir otros costos indirectos, quizás del tipo de servicio. Entonces, por ejemplo, la administración, o el mantener las compras en línea, o el soporte técnico, bueno, para una empresa que fabrica chips. Ah, ya hago chip de computador. Bueno, eventualmente, eso podría ser una diferencia sustancial si tú no puedes evitar entregar más de algo. Entonces, ¿en qué momento del tiempo reconocer los SIF es uno de los, digamos, de los objetivos principales de esta clase? ¿Sí? Entonces, ciertas preguntas con este enemigo que tenemos los SIF, que no sabemos qué lo causa, que son varios ítems, porque uno dice, mira, los materiales directos, ocupo dos materiales directos, ocupo tabla y fierro para hacer mesa. Ya, listo. No es complejo. Pero los SIF, no, tengo la depreciación, tengo los arriendos, tengo los sueldos del supervisor, tengo el tiempo ocioso, tengo la hora extra o una parte de ella, tengo los servicios básicos, tengo múltiples causantes del costo. ¿Se entiende? Entonces, tú no puedes decir, mira, los SIF aumentan porque, no sabemos, hubo más hora extra, hubo consumí más kilowatts, se cortó la luz, no sabemos. Es más difícil. Tú dices, costé más tablas porque fabriqué más unidades, listo. Por eso que los costos variables son fáciles de rastrear. Y en general una parte no menor son directos, es simple. Pero los SIF te generan estos problemas. Entonces, un problema es que nosotros decimos, mira, ahora al estar haciendo la clase, seguro que estoy consumiendo electricidad. ¿Pero cuánta electricidad? No tengo idea. ¿Habrá una forma de saber cuánta electricidad consumo en cada clase? Sí, pero es muy caro el sistema. Ya, ¿cómo? ¿Poniendo un medidor de... No sé, no sé cómo será la media. ¿Kilowatts? Kilowatts, váticos, no sé, lo que sea. ¿Pero qué, en el computador? Claro, como el... Que cada artefacto tenga... Y que alguien tome la medida justo cuando se acabe la clase. O sea, es complicado porque piensen que además ya... Le vamos a decir, listo, vamos a asignar tantos kilowatts a una sección. Pero, ¿cuánto va eso a cada persona? Si le es más complicado verlo en digital, piensen en la sala. Lo que uno piensa normalmente haya, lo que causa el costo, los kilowatts. No la hora de tenerlo prendido, no, porque podríamos hacer una clase a pura bizarra. Si nos gastamos menos o apagamos las luces porque es la mañana. Si en la tarde está más oscuro, entonces quizás debiéramos prender las luces. O ciertos colores de una presentación o de un video consumen más o menos electricidad. Entonces quizás cambia eso. ¿Entiendes? Entonces, ¿en qué momento voy a saber realmente cuántos kilowatts consumí cuando llegue la cuenta? Quizás nunca va a existir la tecnología para saber cada estudiante en una hora de clases conmigo cuántos kilowatts consumió. No, quizás la tecnología. Eso será necesario, o sea, saber cuántos kilowatts consume cada estudiante. Como que no es relevante. Eso lo digo. Bueno, buenísimo. Ese es el fondo de este curso. A nadie le importa. Es irrelevante para tomar decisiones. O sea, si un estudiante consumió un cuarto de kilowatts o dos kilowatts, a nadie le importa. La universidad no sube ni baja la mensualidad pensado en eso. O sea, vayamos a los datos reales de esto porque esto tiene una aplicabilidad práctica. En un electivo de inversiones que yo dicto con el profesor Valenzuela los viernes discutíamos, creo que la semana antepasada. ¿Qué pasa si la universidad debería bajar los aranceles, etcétera? Y ellos decían, no, es que la Chile los va a bajar un millón de pesos al mes. Decía que eso era altamente irreal. No tenía ningún asidero realista porque decían, no, pero es que ahora consume menos agua, menos electricidad, etcétera. El rector envió, creo que a los tres días, explicando. Estos son todos los costos. Y la universidad se ahorra 132 millones de pesos al mes porque no tiene los buses, etcétera. Pero el mayor costo es de personal y el personal no lo van a despedir. Entonces esos 132 millones al mes no representan nada de los 5.000 o 6.000 millones de pesos que tiene de costos mensuales. Y eso representaba por alumno 13 lucas. Entonces en vez de ahorrarte 13 lucas, mejor juntaban todo eso en un fondo y trataban de darle asistencia económica a los que estuviesen más complicados con la crisis. Entonces, eventualmente uno dice, eso es irrelevante, o sea, ya no gastamos nada de agua y nada de luz. 13 lucas. 13 lucas de una mensualidad que es 500.000 pesos o más. Bueno, entonces carece de sentido. Es irrelevante pensar en cuánta electricidad, cuánta agua, etcétera. Ah, pero es que los profesores se dan a paro. Ah, esa es otra cosa. Porque ahí sí hay un sueldo grande. Ah, es que los trabajadores, los otros colaboradores, digamos, no profesores se dan a paro. Listo, es distinto. Ahí hay costos significativos. Entonces, ¿en qué momento del tiempo reconozco los SIF? Depende un poco de si tus SIF son información táctica o relevante o estratégica para tomar decisiones. Por ejemplo, si tú quieres hacer una, tú quieres ir a una licitación, entonces va a ofertar, tú no puedes no saber cuántos son tus SIF. ¿Por qué tú decir, mira, vamos a ir a una concesión, perdón, una licitación para obtener tantas cosas, no sé, para hacerle 10.000 mascarillas al Ministerio de Salud? Listo. Entonces, tú tienes los materiales que van a utilizar, las horas que vas a utilizar, pero ocupas otros costos indirectos. Entonces, si tú vas y dices, bueno, pero es que no sé cuánto van a ser realmente los costos indirectos hasta el final del mes o hasta que termine el pedido, no puede ir a SIF. Tú tienes que ofertar un precio, sí o sí. Entonces, si tú gastaste más o menos SIF, es problema tuyo. Entonces, tú lo que necesitas es saber más o menos cuántos SIF hay para no ir a una licitación en la que pierdo plata. ¿Se entiende? Entonces, quizás tú tienes que hacer una estimación y reconocerlo antes de que realmente se consuman los SIF, pero es un SIF estimado. En realidad, tú dices, no, mira, yo me dedico a la minería y entonces los precios están dados por el mercado porque un commodity, en el cobre, en el oro, en la plata, en el zinc, etc. Entonces, tú dices, mira, yo hago, y otros commodities, por lo demás, en el petróleo, en la leche, leche en polvo, ese es el commodity. O en el jugo de naranja, buena de codón, o en el café, etc. Mira, yo no puedo influir en el precio de mercado, por lo tanto, mis costos son irrelevantes para una decisión de tomar precio. Listo. Entonces, lo que tú puedes decir, prefiero, en vez de hacer una estimación al principio y después tener que ajustarlo a lo que realmente ocurrió, prefiero, en ese caso, esperar hasta el final y reconocer los costos reales, porque es más simple. ¿Ya? Son dos opciones. Así podrían funcionar las empresas. ¿Se entiende? Entonces, un problema que tengo con los SIF, ¿en qué momento del tiempo reconozco esos costos indirectos de fabricación? ¿Qué los causa? Lo que decíamos, mira, es que esto es más causado por supervisión, por depreciación, por arriendo, por suministro, por materiales indirectos, no sabemos. Bueno, si eso genera una cuantía significativa del total de los costos, quizás debiera influir en su asignación. Entonces, si la mayor parte los causa, por ejemplo, la mano de obra indirecta, quizás debería asignarlos basado en algo. Si la mayor parte de los costos se generan por los materiales indirectos, debería asignarlos basado en otra cosa. Si el mayor costo indirecto es el arriendo de la fábrica o la depreciación de una fábrica que sea propia, entonces, otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, eso podría hacer una diferencia notable en lo que la empresa está tratando de responderse o de interrogantes que tiene respecto a los costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Otra pregunta podría ir en la línea de variable y absorción, que ya deberían manejarlo. Entonces, uno dice, mira, ¿todos los costos tienen capacidad de generar beneficios? Si alguien me dice que sí, es la lógica de costeo por absorción. Si alguien dice que no, entonces dice, ¿sólo los variables? Es la lógica de costeo variable. Si alguien dice, no, ¿sólo los materiales en el muy corto plazo son necesarios para ser una unidad? Entonces, está pensando en la lógica del costeo súper variable o marginal de corto plazo. Entonces, uno piensa, allá, ¿nuestro propósito es del corto plazo o es de largo plazo? Porque uno puede decir, mira, lo que más necesita la empresa ahora, en estos días, es qué cosa. Por un punto premio. ¿Generar utilidades o ganancias? Tener liquidez. ¿Venderlo activo? Bueno, pero no sé si venderlo activo, ojo. Esa es una tercera derivada, pero sí vi dos respuestas. Caja y liquidez, un punto premio cada uno. Que en el fondo es lo mismo. Lo que más te apremia es no poder pagar. No poder pagar los sueldos, fundamentalmente. Entonces, por eso entró en esta discusión de polémica con el gobierno. Que en realidad, no lo he hecho, pero puedo no pagarle el sueldo. Que bien pensaba la estrategia es para que el seguro de cesantía, la AFC, la administradora de los fondos de cesantía, pague el sueldo. Si no, el resto de las empresas, como el ANC, que quizás la TAMERLINE fue el más icónico, dijeron, mira, voluntariamente los trabajadores bájense el sueldo a la mitad. Que ya fue quizás la primera o la más, la que lo hizo más publicitado. Pero el resto de las empresas ya han tenido que adoptar eso. Y quizás tienen empleados súper comprometidos con la compañía que están dispuestos a hacer eso. Porque su alternativa sería ir a buscar plata a los bancos, sería que los accionistas se pusieran, no sé. Pero eso trata de reducir sus costos en el corto plazo. Pero en el largo plazo podría ser diferente. Por ejemplo, hay ciertas voces en el mercado que dicen, mira, yo no tengo por qué bajarme el sueldo. Porque en el fondo bajarse el sueldo es equivalente a que los colaboradores le estén prestando plata a la empresa. Entonces, ¿qué pasa si después de la crisis la empresa gana plata? ¿Le va a devolver la plata a la ANC? ¿Le va a pagar el sueldo completo a los trabajadores? No sabemos. Bueno, tiene que haber una visión del corto plazo. Mira, en el corto plazo tratemos de sobrevivir. En el largo plazo, si hay utilidad y nos salvamos y la empresa sigue siendo viable, entonces no hay problema en devolver la utilidad. Listo. Son visiones distintas. Entonces, quizás alguien dice, en el muy corto plazo hay una decisión que es distinta a la del largo plazo. Y eso influye en el cómo asigno los costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Si tú en realidad tienes más departamentos que solamente el área productiva, por ejemplo, los departamentos de asistencia, podría ser que esos departamentos de apoyo, de asistencia o de servicio entreguen ciertos costos que debieran ser contabilizados de alguna forma. Por ejemplo, piensen en la limpieza de la universidad. ¿El personal de aseo es un costo o es un gasto? Gasto. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con la producción. Pero depende, profe, si fuera el personal, no sé, de aseo de la oficina de venta o de la planta de producción. Habría que separar ahí, ¿o no? ¿Cuál es nuestra planta de producción? ¿Sala de clase? Ah, ahí va. Quizás esto hace tres semanas era muy complejo ver, pero ya podemos empezar a entender una empresa de servicio. Entonces, claro, si limpian la sala es un costo. Si limpian la, no sé, en Errazuli, quizás, ven, o limpian un, no sé, la parte de la secretaria. Ah, no, pero es que necesitamos la secretaria para, bueno, es más complejo. Es difícil separar en los servicios. Pero todavía podríamos decir que al menos una parte del servicio de limpieza es necesario para entregar las clases. O al revés. Si nosotros no dictáramos clases, no en el sentido ahora que nos fuimos a virtual, es que la universidad no volviera a dictar nunca más clases. ¿Necesitaríamos al personal de limpieza? No. No. Entonces, eso es lo mismo que la fábrica. Estos ítems que son más complejos, que nosotros decíamos, la depreciación del televisor, del nochero que cuida la fábrica. Chuta, ya, es bien lejano. O el mantenimiento o el jardinero que le pago para que corte el pasto de los jardines de la fábrica. Chuta, lejano a la producción. Pero si dejo de fabricar, me evito esos costos, sí, entonces son costos. Si no me los evito, entonces son gastos. ¿Sí? Entonces, podría ser que hay ciertos departamentos que producen cero unidades. O el mismo símil cuando hablamos de las vacaciones. Las vacaciones, los trabajadores hacen cero unidades en las vacaciones, pero eventualmente lo que tienen es que el costo de vacaciones es inevitable, solamente por el hecho de trabajar va a estar ahí. Y entonces eso va a producir fundamentalmente que ciertos costos, en momentos en los que no se produce, quizás todavía sean costos que deban asignarse a las unidades fabricadas. ¿Sí? Si no, uno podría decir, mira, ¿con qué nivel de detalle quiero rastrear los CIFs? Si son muchos, ah, ya, entonces quizás quiero hacerlo más detallado. Y eso es lo que están leyendo con ADC. Mira, los CIFs lo causan ciertas cosas como corte, como desmonte de operaciones, como pintura, como lavado, etc. Bueno, son distintas actividades que generan los costos, pero quizás no es la unidad, o quizás es otra métrica que la vamos a discutir hacia el final de la clase. Pero eventualmente tú quieres analizar qué tan detallado debe ser tu sistema de costeo en esa línea. ¿Entiendes? Entonces, si es posible, si yo tengo la tecnología, que era lo que decíamos al principio, o no existe. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que causa el costo? Y si eso debe ser realmente la base de asignación, de distribución o de prorrateo para los costos indirectos de fabricación. Si yo los reparto de otra forma, digo, mira, en realidad lo que hace que aumente esto son los materiales indirectos. Pero yo los voy a asignar con base en la cantidad producida, quizás no es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces quizás tú vas a decir, mira, mientras más unidad envíe, más costos de camión tengo. Sí, pero si en realidad tú dices, el camión aguanta un peso, entonces quizás el peso es una mejor medida para asignar los CIF. Y no es más complejo de hacer. Acuérdense que en el principio dijimos, mira, el sistema de costeo trata de balancear dos cosas. El que sea muy preciso, con el que se vuelva muy costoso administrativamente. Tengo que obtener mucha información, necesito mucho personal. Entre medio, el sistema de costeo funciona. Entonces, dependiendo de la tecnología, la disposición productiva y qué tan relevantes sean en el total, la empresa va a tratar de buscar los verdaderos causantes del costo para utilizarlos como una base de distribución de esos costos indirectos de fabricación. Entonces, ¿en qué momento del tiempo conozco el monto real de los CIF? Esa es una pregunta esencial. Cuando llega la cuenta, entonces podría ser que la cuenta de la luz te llega a todos los meses y del agua, etc. Pero podría darse también que la compañía tenga otros costos indirectos. Por ejemplo, las contribuciones que tiene que pagar sobre un bien raíz. Bueno, eso se pagan trimestralmente. Entonces, esas contribuciones no las conozco. No las conozco hasta tres meses. Entonces, pero un mes, sí, está bien. Pero tres meses es muy lento. Necesito información antes porque si no mi negocio puede estar muerto en tres meses. La contingencia actual es obvia. Entonces, necesito los costos ahora para saber a cuánto bajó los precios. Pero, chuta, no es tan directo. Entonces, ¿en qué momento del tiempo necesito quizás conocer esos costos? No sabemos. El real es cuando lleguen las cuentas, cuando tenga que pagar, etc. ¿En qué momento quiero o puedo obtenerlos? Quizás con anticipación. Una estimación quizás, pero sigue siendo una buena medida en el fondo. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, en el que cambiemos el momento de reconocimiento de los CIF, tenemos dos sistemas de costos. Costeo real y costeo normal. Entonces, el costeo real se conoce también como costeo histórico, porque en el fondo tú esperas hasta el final, hasta que conozco los CIF reales, para calcular los costos del producto. Entonces, el costeo es muy exacto, porque cuando ya conozco los costos, se los asigno a los productos. Lo que pasa es que esos costos podría conocerlo un mes tarde, tres meses tarde, etc. Entonces, tiene una ventaja. Es exacto el costeo real, pero tiene una desventaja, que es que podría llegar tarde o podría ser inoportuno. ¿Sí? Por el contrario, tú tienes el costeo normal, que dicen, mira, nosotros esperamos tener más o menos tantos costos, y podríamos perfectamente fabricar tantas unidades, utilizar tantas horas mod, y vamos a asignar una tasa X. Listo. Es una estimación, no es el real, entonces al final del periodo vamos a tener que hacer un ajuste, pero eso parece ser más veloz. Puede ser en el sentido de oportunidad o de rápido, puede ser mucho más oportuno tener los costos antes para una licitación, por ejemplo, que tenerlos posteriormente. ¿Se entiende? Entonces, a diferencia del costeo real, el costeo normal es menos exacto, tiene que hacer un ajuste al final, pero te entrega información de manera mucho más oportuna. Por lo tanto, tiene esa ventaja que es más rápido, tiene la desventaja que es menos exacta. ¿Cuál le funciona a cada empresa? No sabemos. Depende de cada empresa. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? Antonio, te escucho. No sé si me estoy adelantando, pero ¿qué pasa ahí con la fijación de precios? Porque en el fondo, si es que uso el costeo real, y tengo que esperar a que me lleguen los... como que... y uso un... fijo los precios en torno a un porcentaje de los costos, como que al final... no sé si se entiende mi duda. Sí, se entiende. O sea, eso pasa a la empresa. Y modificar el precio. Ya que ya después no puedo hacerlo. Por eso, miren, voy a poner los ítems aquí, voy a poner MD, mod y SIF. El costeo real reconoce el material directo real, igual que el costeo normal. Porque en el fondo tú dices, mira, estoy haciendo mesas, ¿cuántas tablas le pusiste? Cinco. Pues la conozco en tiempo real. Lo mismo con la mano ahora directa. ¿Y cuánto te demoraste en poner cinco tablas? Tres horas. Listo. Son reales. El SIF lo conozco cuando llega. Listo. Entonces ocupo el real. Pero el que en costeo normal van a ser el SIF aplicado. O los SIF aplicados. Voy a ponerle reales. Entonces, esto es una estimación. No es lo que va a ser correctamente. Entonces, depende de cuál sea tu filosofía. Entonces, por ejemplo, mira, yo asesoré una empresa, una metalmecánica en diseñar el sistema de costeo. Y ellos hacían esto. Le pedían, no sé, hágame 500, no sé si 500, pero le pidieron la última vez, me acuerdo, hágame 50 de estos como fundas que tienen los cajeros automáticos para que no los puedan robar. Entonces, lo que ellos decían era, mira, el precio de venta es el costo primo por dos. Listo. Nada más. O sea, mira, le vamos a poner tanto metal, van a trabajar tanto los trabajadores y listo. Eso vale un millón cada funda, entonces voy a cobrar dos y se acabó. Entonces, lo que yo hice en la asesoría fue demostrarles que al dejar, que es creo lo que tú supones, que al dejar fuera los costos indirectos de fabricación, unas veces perdían plata porque esto era más que el 50%. Entonces yo les decía, obvio, por eso ustedes han ganado las últimas tres competencias, porque hay 10 metalmecánicas todas aquí en el centro, etcétera. ¿Y por qué ustedes ganan siempre? Porque tu precio es más bajo, pero si ustedes son mejores, ustedes compran en partes distintas que el resto. No, en verdad, somos todos los mismos, bien parecido esto nomás, es como suerte, llamo. Entonces, ¿por qué ustedes ganan siempre? Porque están haciendo mal el sistema de costeo. Entonces, digamos, no sé, cobraban dos millones, que era el costo primo de un millón por dos, en el fondo. Pero después tenían SIF por un millón cuatrocientos. Entonces al final terminaban perdiendo. Para esa industria, bueno, perdían plata, lo cual puede ser muy grave repetidamente. Pero para una industria más competitiva podría ser ilegal. Esto en economía se llama dumping, comobrar precios predatorios, porque en el fondo tú estás cobrando dos millones para destruir a la competencia y que no te pueda ganar nunca. Y luego cuando todos se retiren, yo subo el precio hasta el precio monopólico y le cobro cinco millones. Listo. Y entonces ahí recupero todas las pérdidas que tuve. Entonces esas prácticas anticompetitivas podrían hacer la diferencia en ese sentido. ¿Se entiende? Entonces uno dice, mira, podría ser que tu estimación sea algo que está fuera de parámetro. ¿Sí? Entonces quizás para esa estimación lo que uno debería hacer es incluir todos los costos. Entonces, si tú tienes que dar un precio basado en costos, costeo normal es tu sistema de costeo. ¿Qué es? Lo van a leer en el control 3 lo más utilizado en el mundo. Costeo real es menos utilizado, pero alguien va a decir, ¿a quién me va a desgastar haciendo una estimación? Si nosotros vamos a sacar todo el cobre que podamos, entonces Codelco probablemente deba usar costeo real. porque a ellos no les va a importar antes de cuánto es, sino que al final, pero van a tener esta problemática de que si eso es más que el precio de mercado en el largo plazo, entonces ellos van a volverse poco competitivos y van a empezar a perder plata y quizás debería cerrar las faenas y en 10 años pierdo plata. Pero si en un mes pierdo plata, a nadie le importa. Al menos no en esa óptica cuando invierto mega inversiones gigantes en infraestructura, en maquinaria, etcétera, que van a durar por muchos años. ¿Entiendes? Entonces es un problema de lo que tú quieras hacer con la información. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. El costeo real y el normal es que uno en el fondo se reconoce en los costos al inicio o al final, pero ¿al inicio o al final de qué? ¿Después de la venta? No, no, no. Al principio de cuando tú, por ejemplo, recibes un pedido, cuando tú haces la cotización del pedido. O mientras vas fabricando. Pues en el fondo, yo le pongo unas tablas a una mesa, le pongo unos clavos, le pongo fierro y sé cuánto me va costando esa mesa. Pero si yo digo, bueno, es que tiene todos los costos de la fábrica, ¿cuánto va a ser el arriendo? No, no sé, porque mira, el dólar puede cambiar, entonces cuando pague el arriendo al final del mes, no, pues, pero si estamos a 13, yo terminé de hacer la mesa el 13. No, es que yo pago los 30 al arriendo y ese día te digo y ahí le asignamos más costos. No, pues, si yo vendo el 13, no me sirve. Dependiendo de lo que quiera hacer la empresa, por decir, no, pues, ah, es que tú quieres un costo el 13, bueno, el mes pasado pagamos tanto arriendo o en promedio hemos pagado tanto arriendo todos los últimos años y entonces más o menos debería ser este el costo. Pero es más o menos, eso es lo mejor que hay. Ya, gracias. Miren, pongámosle el número, pues, digamos que los SIF son 10 millones. Profesor, última duda cortita. Antonio. ¿Podemos hablar de base de vengada? ¿Como que es lo mismo? ¿Más o menos? Sí. ¿Qué piensas con base de vengada? Como que, en el fondo, la empresa registra en el momento que se genera el gasto, ¿no? Cuando sos efectivo. Como si acabas de costeo normal. Es que, claro, no es que no se devengue, es que lo que yo estoy devengando es una estimación. O sea, mira, si esto puede tener un similar a un curso de contabilidad anterior, es como una provisión. Es que es como que tú dices, mira, yo creo que desmantelar este activo o que las vacaciones o que los beneficios a los empleados o cualquier otra provisión va a ser más o menos de 2 millones en 3 meses. O en un año. O en 10 años. No sé, el desmantelamiento. Pero, eso no quiere decir que realmente te cueste desarmar el activo 2 millones. Te puede costar más o menos. ¿Se entiende? Entonces, quizá a IFRS ese es tu mejor símil. Una provisión. En algunos casos voy a hacer una estimación de lo incobrable. Mira, yo hago la EDI, la estimación de los deudores incobrables, que es más o menos lo que pienso que son los clientes que se me caen. Pero se me pueden caer más y se me pueden caer menos. Y entonces, después hago el castigo real y hago el reajuste de la estimación. Aquí es lo mismo. En costeo normal, hago una estimación de los SIF y después digo, bueno, los que fueron reales son otra cantidad y haré los ajustes correspondientes. Y ahora sí, gracias. Entonces, miren, digamos que lo vamos a hacer con la cantidad producida nomás para asignar los SIF. Entonces voy a decir, SIF unitario va a ser los 10 millones partido mil, lo cual te va a dar 10 mil por unidad. ¿Sí? Entonces, digamos que tú vas a tener ciertas situaciones. por ejemplo, que tú podrías decir la cantidad, esta es la cantidad estimada. Digamos que la cantidad real fue cero. Entonces, ¿cuántos serían los SIF aplicados? Sería cero unidades por 10 mil. ¿Cuánto es eso? Cero. Cero. Listo. Entonces, aquí viene el problema. Lo voy a pintar de otro color. ¿Cuántos fueron tus SIF reales si fabricaste cero unidades? Cero. ¿Cero? ¿Alguien tiene alguna respuesta más osada? El costo fijo solamente, ¿no? Eso. Eso es. Perfecto. Porque fíjense que la empresa tiene los costos totales. Lo voy a dibujar acá arriba. Los costos totales son, en una parte, costos fijos. Y los SIF tienen de los dos componentes. Pero en otra parte, crecen por los costos variable unitario. Entonces, si tú produces cero, solamente eliminas esta parte de los costos. No eliminan los costos fijos. Pero fíjense que al hacer esa asignación yo llego a cero, ¿no? Por eso, acuérdense, clase 1. Teníamos que el gráfico de los costos no parte desde el origen, parte desde el costo fijo. La empresa quiere hacer eso. Porque no hay nada más obvio que bajarse los sueltos es tratar de disminuir el pago fijo que tienen los trabajadores. Ojo, el recurso, el consumo del recurso no es fijo. Pero la empresa tiene un compromiso, digamos que al menos ético, de tratar de pagarle a los trabajadores. Entonces, aunque no los pueda utilizar y sean puras pérdidas o gastos, etcétera, en nuestro sistema de costeo, aún así, tiene que pagar, cumplir con el flujo de caja. Bueno, por eso están tratando de bajarlo a la mitad para ver si aguantan, si se recuperan, etcétera. Están tratando de disminuir el costo fijo y para eso, entonces, deberían aumentar la parte de acá, la parte variable. ¿Se entiende? Entonces, bueno, si esto le traspaso, mira, yo te pago en la medida que vendamos. Ah, ya. Entonces, las empresas tratan de tener la menor cantidad de costos fijos posible, porque si no, cuando pasa esto, que los ingresos se reducen a muy poco, te queda el desastre. En el caso de Landa, las empresas que tienen muchos activos fijos, digamos, de propiedad planta de equipo, tienen muchos costos, porque tengo que pagar los arriendos, los aviones se deprecian, las cuotas de los leasing, los sueldos, etcétera, entonces hay una parte importante que tus ingresos se van a cero, pero tus costos no se mueven. ¿Qué costo necesito para subir un pasajero a un avión? ¿Cuál es el costo variable de eso? Por un punto premio, ¿cuál es el costo marginal de subir un pasajero a un avión? ¿El peso? ¿El peso de la persona? ¿Equipaje? O sea, la benzina extra que se... Pero si yo subo un pasajero más, ¿el avión consume más benzina? ¿Equipaje? ¿Es la comida? ¿No? La comida, un punto premio. Eso era. La comida. Alguien me dice entonces, no, es que ahora en un vuelo doméstico o muy low cost nos dan comida, chau, el costo marginal es cero. Fíjense que casi todo es fijo, porque tú tienes al personal de vuelo, tú tienes el avión, la benzina, etcétera. Ahora, si es entre hacer un viaje o no hacer un viaje, me ahorro la benzina. Pero si yo tengo el avión listo y tengo cinco pasajeros ahí, o cinco asientos que no están llenos y cinco pasajeros ofertándome, quizás lo que debería hacer es cobrarle más que la comida y la empresa gana. Vamos a discutir esto que tiene mucho más trasfondo. Lo que pasa es que alguien dice ya, el costo de la comida es dos lucas, tres lucas. Pero a nadie nunca ha llegado al aeropuerto a último momento y le han ofrecido un pasaje por 5.000 pesos y la empresa sí ganaría. Bueno, es porque hay algunos costos que no son tan evidentes. Si tú llegas a último momento y compras un pasaje por 5.000, ¿qué cosas vas a dejar de hacer? ¿Te doy free y gastar en el aeropuerto? Ya. Una parte, por ejemplo, y aparte, ¿va a planificar los vuelos con un año de anticipación? No. Porque es más barato llegar a comprar al counter del aeropuerto. Entonces, la empresa no se puede planificar. Entonces, piensen que, por ejemplo, ahora, en los estados financieros 2019, la timeline, o sea, el 31 de diciembre tenía pasajes vendidos con anticipación 2.600 millones de dólares. O sea, un cuarto de todos los ingresos que obtienen el año son antes, nueve meses antes, ocho meses antes, porque el año normalmente vende algo así como 10.000 millones de dólares al año. Entonces, de esos pasajes, si la gente no puede volar, quizás le va a tener que volver la plata y ese quizás el mayor problema que podría tener la año. Porque en caja solamente tiene 1.200 millones de dólares. Entonces, no devuelve todo, pero aunque devuelva la mitad, no le queda caja para devolver todo. ¿Entiendes? Entonces, la empresa podría decir, mira, yo, en algunas condiciones, tengo ciertos costos, tengo ciertos ingresos que voy a planificar con el tiempo. Y en esa planificación, entonces, la empresa quizás quiere ver o quiere estimar ciertos costos asociados a eso. ¿Entiendes? Entonces, la empresa no quiere ofrecer a último momento este precio, prefiere planificarse. ¿Por qué prefiere planificarse? Porque hay un costo oportunizado. Si tú me lo puedes comprar a 5.000, entonces, dejas de anticiparme el precio, aunque sea más barato el precio comprado 9 meses antes, pero yo no puedo planificarme en los costos fijos. Tu problema aquí es costos fijos. Bueno, si yo voy a vender 100 pasajes, ¿me conviene tener todo avión? No sé, es que esos pasajeros llegan a último momento. Entonces, oferto el vuelo o no oferto el vuelo. Entonces, esa dinámica real del negocio es muy compleja de manejar. ¿Entiendes? Por eso que la aerolínea en general son problemáticas, no son empresas simples de tratar. Ni las mejores aerolíneas del mundo, todas tienen este problema. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sistema de costeo te funciona? Bueno, quizás un costeo normal. Eso es lo que hay que ver nomás, porque tus costos deben ser estimados al menos para saber qué tarifa voy a cobrar por cada pasaje. Si no, capaz que no me conviene volar una ruta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Profe? No caché en qué quedó como finalmente el ejercicio. ¿Cuál fue la conclusión del ejercicio que hizo de los 10 millones? Ah, de los 10 millones que si tú bajas a cero no tienes costos cero. Ojo, hay que acordarse siempre que tengo costos fijos. Entonces, si yo tengo al menos los costos fijos reales, aunque esos sean muy pocos, no es cero. Entonces, el costeo normal podría ser una estimación que es mala porque te dice yo estimo que te va a costar cero, aunque a ti en realidad de los 10 millones te cueste 2 o te cueste 3, la parte fija de los 10 millones. Gracias. Entonces, los SIP fijos, otra de las preguntas que tenemos ahí, tienen que ver más que todo con la capacidad que yo tengo de fábrica. Yo instalé una fábrica de 100 metros, 500 metros, 10.000 metros y esa capacidad instalada de fabricación es lo que te da el costo fijo. Por eso que los impulsores del costeo variable dicen no tiene nada que ver con las unidades que fabriquemos. Tiene que ver con las unidades que quisiste fabricar porque tú instalaste una fábrica de 10.000 unidades, de 1.000.000 de unidades por algo, por la demanda de mercado, por la oferta, lo que discutíamos en el control de la semana, creo que hace 2 semanas. ¿Entiendes? Entonces, ahí uno podría decir, mira, aquí hay una diferencia sustancial. Esa diferencia sustancial tiene que ver con una forma, con una estrategia de percibir la compañía. ¿Sí? Entonces, quizás, alguien dice, bueno, asignemos los costos fijos con una tasa y asignemos los SIF variables con otra tasa. Ah, ya, es más complejo al tiro, ya no tengo una tasa, tengo dos tasas, chuta. Ahí se empieza a complejizar, es más exacto el sistema de costeo, pero se empieza a complejizar. ¿Entiendes? Entonces, podría ser que además uno diga, mira, la depreciación de la máquina o el arriendo de fábrica es necesaria para fabricar. Entonces, tú dices, bueno, en el largo plazo sí, porque no puedo hacerlo sin máquinas, pero en el corto plazo ya las tengo compradas. Entonces, ya tengo el avión ahí instalado, andando con azapatas, con personal, todo el personal que necesite para hacer el vuelo, tengo la gente que carga las maletas, las correas transportadoras, tengo arrendado el espacio en el aeropuerto de salida, de llegar, se amortiza igual la concesión de la ruta aérea. En el muy corto plazo necesito solo subir un plato de comida, más en el fondo, es un dato. Ah, ya, pues, pero en el largo plazo si cobráis solo la comida vais a perder plazo. Sí, es cierto. Entonces, la visión, si es de corto o de largo plazo, depende fundamentalmente de cómo voy a asignar o influye fundamentalmente en cómo asigno esos costos indirectos. ¿Se entiende? Entonces, una lógica podría ser responder a si son variables o son fijos, costeo por absorción o costeo variable. Sí, que era todo lo que discutimos la semana pasada. Si yo considero que tanto costo fijo y costos variables deben ser incorporados en el producto, entonces, costeo por absorción. Si yo considero que solamente la parte variable de los productos, de los costos de producción, debe ser incorporado en el producto, entonces, eso es costeo variable. ¿Sí? Y los fijos pasan a ser un gasto o un costo del periodo directamente en el estado de resultado. Profe, una pregunta. No sé. ¿El costeo como supervariable no lo vamos a tratar más allá de la lectura? No. O sea, lo podemos nombrar de forma anecdótica, pero así como llevarlo al estado de resultado, no. No, no. 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 Tu filosofía podría ser otra cosa. Por ejemplo, nosotros decíamos hay costos de departamentos que no son de producción, son asociados a la producción, apoyo, servicio, etc. Entonces, te dices, ya, estos departamentos de asistencia podrían tener que distribuirse. Entonces, por ejemplo, secretaría de pregrado o el decano. Nosotros decimos, bueno, el decano quizás no hace ninguna clase, Ralf, pero está en el apoyo académico. Ah, entonces quizás hay que distribuir su costo entre pregrado y posgrado, entre los distintos programas de educación continua, programa ejecutivo, magisters, MBA, doctorado, pregrado. Ah, pero de achillerato y comercial. Sí, comercial podría ser por economía, por administración, o antes comercial por ciencia o comercial por historia. Ah, podríamos hacer distintas asociaciones, pero lo mismo que hacíamos con la limpieza, el personal de TI, seguridad, etc., debe ser asignado de cierta forma. O entonces, por ejemplo, tú podrías decir, mira, el departamento de limpieza trabaja para las salas, y listo, entonces, una parte del costo de limpieza debe ser absorbido por el servicio, en este caso, el costo que vaya cada estudiante. Pero además, limpieza va a limpiar literalmente también la parte de informática y también el área de seguridad. Entonces, en el fondo, hay distintos departamentos de servicios que se prestan servicio entre ellos. Entonces, ahí lo que uno dice, mira, podría aplicar un caso simple. Yo podría decir, primero limpieza le asigna a seguridad informática y después seguridad, perdón, primero limpieza se asigna a la escuela de negocio, a la escuela de ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Después seguridad le asigna a ellos y después TI. Listo. Cada uno le asigna de forma directa a los departamentos que generan ingresos o los productivos. Pero tú podrías decir, no, eso no reconoce la interrelación que hay entre departamentos de servicio. Entonces, si tú pones una secuencia, por eso el segundo método, el escalonado o consecutivo o secuencial, dice, mira, primero asigna limpieza, limpieza, le asigna seguridad y a TI. Luego, seguridad asigna sus propios costos, más los que le asignó limpieza a TI y a los otros departamentos productivos. Y al final, tecnología de la información le asigna sus propios costos, los que le asignó limpieza, los que le asignó seguridad y eso lo asigna a todas las otras, digamos, líneas de productos, líneas de negocios, segmentos, categorías, etcétera. ¿Sí? O alguien podría ser, no, pues mira, asignémoslos todos al mismo tiempo, eso es el método recíproco o algebraico simultáneo. Mira, que limpieza le asigna seguridad y que seguridad le asigna limpieza al mismo tiempo y que eso se distribuya entre las distintas facultades o escuelas. distintas soluciones para el problema de los departamentos de servicio. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que uno considera es que podrían haber ciertos costos que se comportan de manera distinta y con esto deberíamos terminar la clase. Tus costos, de momento hemos dicho, se comportan variable o fijo, pero eso quizás no es tan evidente cuando uno considera otros aspectos del comportamiento de los costos que lo van a entender con el costeo por actividades. ¿Se entiende? Entonces, inclusive lo que me preguntaron al principio, ABC no entra como ejercicio en la prueba, pero si entender la lógica de lo que causa los costos le va a ayudar mucho a esta parte que es asignación de los costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno tiene ciertos costos que aumentan a nivel de unidad. Por ejemplo, los materiales indirectos. Si tú le echas pegamento a una mesa, mientras más unidades fabrique, más pegamento tienen las mesas. ¿Sí? Si además tú dices, no, mira, es que esas unidades no, perdón, si esas unidades requieren más de otros tipos de costos que no son directamente atribuibles a la unidad, directamente atribuible quizás es un mal nombre porque estamos hablando de costos indirectos, pero que no lo pueda asociar con cada mesa, sino que es con una partida de producción, por ejemplo, entonces hablamos de actividad a nivel de lote. Entonces tú dices, mira, yo hago ampolletas, cada 100 ampolletas yo saco una y la pruebo. Entonces hay un costo de la electricidad que consumo al probarla, de la persona que la prueba, etcétera, el control de calidad. Bueno, ese control de calidad es una actividad que no se hace quizás en todas las unidades. Alguien podría decir, no, pues yo hago respiradores mecánicos, entonces los tengo que probar todos. Hago marcapasos, los tengo que probar todos. Bueno, es algo que vamos a discutir en el control 4, costos de calidad. De momento y cabo, mira, prácticamente ninguna industria hace un control de calidad de todos y cada uno de los productos porque es imposible. Entonces ocupan métodos estadísticos en los que dicen, mira, ley de los grandes números. Si yo saco una de cada 100 ampolletas y la ampolleta funciona, están todas buenas. Si no, entonces vamos a tener que hacer cierto supuesto, probar otra y ver en realidad cuántas vienen falladas de una partida. Pero el control de calidad aumenta con el número de lotes, porque saco uno de cada partida, no aumenta con la cantidad fabricada de ampolletas. ¿Se entiende? Pero, profe, ¿no que muchas veces ese control de calidad se hace mientras los productos están en proceso y no al final del producto, cuando ya está hecho? Depende, no siempre, por eso que cuando lean costos de calidad y cuando veamos costeo por proceso nosotros vamos a decir, mira, quizás te conviene poner el punto de inspección al final, pero por ejemplo, si yo quiero probar que este es mi ejemplo de costeo por proceso, cuando tú tienes la industria del auto, la industria automotriz, ¿cuál es el costo más importante de un auto? ¿Alguien sabe? ¿Un motor? No, es el costo más importante. ¿Los ingenieros que trabajan en el auto, no sé? No. Mira, si alguien ha chocado cuando la compañía de seguro lo va a dar por pérdida total es cuando se activa el airbag. Eso es lo más caro, en especial si tiene dos, entonces va todo el panel del piloto y del copiloto y por los lados. Si se activa el airbag es probable que la compañía de seguro lo dé por pérdida total porque eso puede ser el 40, el 50% del costo. Después el motor con seguridad, pero tú dices, mira, yo aquí quiero probar cuando choco un auto. Quiero probar que funcione el airbag. Entonces no puedo hacerlo en la mitad, pero si tú quieres decir, mira, yo quiero hacer otro tipo de pruebas, quiero ver que no filtre aceite o que no se salga el líquido de la caja de freno, no sé, los discos. Otra cosa puede hacerse antes. Entonces quizá si tú vas a probar el airbag, no es al final, al final, porque aquí le voy a poner la radio si el auto lo voy a chocar. Porque eso hace la industria, va y lo choca, y quiere que sea. Por eso no puedo chocar todos los autos, porque si no, ¿cuál termino vendiendo? Entonces lo choco y si se abre, listo, esta partida está completa buena. Es un supuesto, tampoco es el que vaya a ser lo real, pero es la única forma práctica de que el negocio sea viable. ¿Se entiende? Entonces podría ser que el control de calidad esté al final o esté entre medio, depende de cada empresa. No hay una razón, o sea, no hay una receta, digamos, de dónde debiera estar perfectamente. ¿Sí? Son la actividad a nivel de lote. Entonces tú podrías decir, mira, yo voy a hacer el cambio de molde en una empresa. Bueno, hago 10 partidas y cambio el molde, o hago 10 unidades que son varias por cada partida y cambio el molde para lavarlo, etc. ¿Se entiende? Entonces imagínense quizá algo más simple, una panadería, pero estiran la masa completa, después cortan y cortan 50 panes. Listo. Y después limpian el utensilio para cortar, estiran otra masa y vuelven a cortar. Entonces el costo de limpieza aumenta con cada partida, no con el número de unidades que estén en esa partida. ¿Se entiende? Si no es así, entonces a nivel de producto o servicio, tu producto se diseña una sola vez, entonces tú tenías un auto y ahora tengo otro modelo de auto. Hago los planos una sola vez. Entonces esto no es cuando produzca más, porque si tú produces uno, cincuenta, cien o diez mil, el costo es exactamente el mismo. Por ejemplo, diseñar la nueva malla. La nueva malla la diseñamos una vez. Bueno, se puede diseñar muchas veces, de hecho estamos en la discusión de eso. Pero el costo de volver a replantear los cursos es una vez. Si se dictan 50 secciones, si cada sección tiene 20, 30, 50, 80 estudiantes, exactamente lo mismo. El costo se hizo una vez. Entonces todos los costos que tienen que ver con desarrollo, con prototipaje, con reinvención, con creatividad, bueno, todos esos costos de diseño se hacen una vez cuando se diseña el producto o servicio. Entonces si yo tengo dos tipos de producto y agrego un tercer producto, ahí ocurre el costo. Pero a lo mismo cuántas partidas fabrique ese producto y cuántas unidades de producto tenga de eso. ¿Entiendes? Entonces el nivel de producto aumenta con el número de productos en la oferta, digamos, en el mix de venta. ¿Sí? Y en el extremo entonces vamos a tener a nivel de planta o de instalaciones. Entonces a nivel de planta o de instalaciones lo que uno tiene es que son todos costos fijos. Entonces son soporte a las instalaciones. Entonces tú tienes la seguridad, tú tienes quizás los departamentos de informática, la depreciación del edificio con seguridad a nivel de plantas y en línea recta, la riendo de los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Son actividades que tú fabrique uno, fabrique 500 tandas o tengas cinco productos, diez productos exactamente el mismo costo. Por ejemplo, el sueldo del decano. Si tú dictas 13 secciones de contabilidad o dictas 14 o 15 el sueldo del decano al mismo, entonces no cambia con las lotes. Si cada una tiene 50, 60, 70 estudiantes, el mismo, entonces no cambia con el número de unidades. Si tú dictas comercial por economía o por administración o solo por administración como era hace diez años, entonces no cambia el sueldo del decano. Bueno, ese es un costo indirecto que es a nivel de soporte a las instalaciones o a nivel de fábrica. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Dudas hasta ahí? No. ¿No? ¿Todo claro? Entonces, ha sido todo por hoy. Ah, profe, sí, 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 que guardo bien lo de los puntos premios o... No, envíenmelo, yo no guardé nada. Ah, ya, hay que enviárselo por mail. Sí, por mail. Y ahí yo les contesto hecho. Ya, se lo dan el tiro. Perfecto. Que estén todos muy bien. Chau, chau. Chau, profe, nos vemos. Chau. Chau, profe. Gracias. Chau, profe, estoy bien. ¿Y de qué? Gracias a ustedes. ¿Profe? Ajá. Chau, profe. ¿El material de estudio dónde está? ¿Es el que se llama material de... material de... costeo de inventarios? No, no, ese, en nuestro webcursos tenemos, está siempre las láminas, el set de ejercicio abajo y si no sé, el TEC 2 y el TEC 3 en esa parte. En el metacurso donde tienen toda la ayuantía y tienen el material de todos los profesores, en la primer botón, digamos, está material de estudio y tienen la versión en PDF y tienen un link. en el botón de esos que suelen como... Ya, ya lo encontré. Y ahí tienen un link. Y ojalá y lo puedan ir contestando en form. ¿Sí? Como que tienen el formulario para ir contestando. Profe, ajá, franca. Yo tengo una pregunta del TEC, que creo que lo dijo antes, pero no, estoy muy segura. Los costos variables totales que piden era la suma de los gastos variables, los costos indirectos de fabricación variables y además el mod y el material directo. Sí, tal cual. Porque ND y mod siempre son variables. Ya. Perfecto. Gracias. ¿NiD qué? Chau, chau. 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 Gracias.